Atención a usted, a usted que tiene un perfil raro, a usted que anda con una pelada extraña, que anda con una barba rara, que anda con una pinta media dudosa de esos hombres que se meten los pantalones por debajo del fuyín, o aquella persona que anda con un perfil extraño, medio delincuentor en la calle, el portavoz de la Policía Nacional, Rafael Tejeda, acaba de comunicar que la Policía Nacional, ponga atención a esto, detendrá a todas aquellas personas que tengan un perfil sospechoso. O sea, que usted que anda mal pelado o con caballos con trenzas, caballo largo también, yo no puedo hablar mucho, pero yo por lo menos ando con una gorrita y con una camisita que no tengo ese perfil completo. En la República Dominicana, todo aquel ser humano que anda con un perfil sospechoso la policía lo va a detener. Esa gente se van a dar gusto ahora, sí. Ay, chichi, jeje. Atención, porque en estas Navidades usted va a tener que recortarse como si usted fuera a jugar por los yanquis, como si usted perteneciera a una institución como la de Hogares Crea, que tiene que cortarse todos los cabellos, no dejarse ni un pelito en la cabeza. O si usted fuera a pertenecer a una religión o algo. Cuidado a aquellas personas viajantes que usan tatuajes en su cuerpo, principalmente en los brazos, en el cuello o en algún lugar, y tienen una que otra trenza. En la República Dominicana acaban de hacer esto como una ley los policías, donde a usted lo van a detener por un perfil sospechoso. O sea, que si usted lo va encaminando medio extraño en un sitio, si usted anda por un lugar medio raro, a usted es muy posible que se le tire una patrulla, lo monten en la guagua, aunque usted no tenga ningún antecedente penal, y supuestamente lo van a depurar. ¿Cuál es el sistema de depuración? Tiene que tener un sistema moderno, ya ese sistema antiguo tiene que cambiar. Lo primero que tiene que hacer para poner en funcionamiento eso, que no lo vemos mal, lo vemos bien. Lo único que hay tanta gente es que andan con un flow callejero, un flow genuino, diferente, modernizado. Y en muchos de los casos, hay personas que desde que tú lo ves, tú piensas que son delincuentes y son más serios que hasta que cualquiera que ande con una camisa y una corbata encaponada hasta el último tope del cuello. Entonces, ¿qué sistema de depuración deberían de utilizar? Deberían tener una computadora ahí, con internet. Acceso a internet directo. Que usted a través de esa computadora pueda poner la cédula de esa persona. Deberían de modernizarse en la República Dominicana, porque ya que quieren organizar algunas cosas, es bueno que se organicen como están en otros países de desarrollo. Hablaríamos siempre de Estados Unidos, porque es el país que está más cercano y es el país que siempre la República Dominicana quiere emular en términos de desarrollo y demás. Entonces, cuando ponga su cédula, usted se da cuenta que esa persona es un delincuente o no es un delincuente o ha tenido antecedentes penales o no. Para usted poder depurarlo y decir si se lo lleva o si lo deja ir. Pero que esto no se convierte en un negocio como el tanto que hay en la República Dominicana, que todo lo que implementan lo convierte en un negocio porque dice, ah, mira, tú saliste con una ficha sin tener ficha. Ojo con eso, que usted le ponga una ficha y que salga con una ficha en esos chequeos que van a tener para usted hacerle su respectiva revisión y que usted vaya y salga con una ficha. Usted se imagina eso, el trote que usted tiene que coger, el precio que usted va y a tener que pagar pilas de cuartos para poder salir de ahí. Entonces, nosotros no creemos en ese proceso y lo que yo creo que deben de organizarse como Policía Nacional para tener, aunque sea una computadora y uno que se va a manejar adentro, porque está bien que usted pueda andar en la calle. Y si nos tomamos fulano medio raro, hey, ve acá, va a depurarlo, se depura y luego usted lo depura, se va a dar cuenta si es un delincuente lo que está atrapado o es una persona seria, pero que sea con seriedad. Porque uno, en términos reales, no cree en nada de lo que simplemente en términos de la policía porque ellos todo lo ven como un beneficio económico. La gran mayoría de los policías ven esto como un beneficio económico para ellos. Lo hicieron en la pandemia, lo han hecho en todas las cosas que se han hecho en la República Dominicana para sacarle beneficio a cada momento y a cada situación. Tú sabes los millones de pesos que se pagaron en la pandemia porque te paraban y tú si no dejabas caer tu borona, te iban a llevar preso porque andabas fuera del horario. Fueron muchos los casos, ¿verdad? Entonces, con esta medida, que está buena y está bien, pero para usted implementar esa medida, primero tienen que tener un equipo de organización para ustedes mismos. Porque usted no me va a decir que me va a meter en un cuartel porque yo ando con un perfil supuestamente sospechoso o porque usted quiere llamarme sospechoso y voy a amanecer preso en un cuartel porque usted quiera. Entonces, en esa disposición no va a meter de acuerdo porque eso es lo único que van a hacer. No tienen un sistema organizado en cuanto a términos de comunicación que puedan verificar en una computadora de manera rápida e inmediata si usted es un delincuente o no o si está depurado o no en la Policía Nacional. Entonces, ojo y conciencia oído con esto que estamos diciendo. Organízese primero la Policía Nacional para que puedan hacer un trabajo organizado y no pongan a pasar trabajo al ser humano que anda en la calle, que nunca ha tenido problemas y que mayormente son los que siempre tienen problemas. Siluramente. Uy, 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 mastica lo que ganera. Blanca, let's go.